¡Resurgimiento! ¡Atención! ¡El gas se acerca! ¡Dirigíos a la zona segura! ¡Sobrevive a la cuenta atrás para asegurar tu redespliegue! ¡La cuenta se acelerará al ganar puntos! ¡El objetivo principal es eliminar a todos los enemigos! ¡Ataca! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡UAV enemigo en activo! ¡Tenemos un inhibidor de radar enemigo en la zona! ¡Ah, ya vamos otra vez! Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dron de reconocimiento enemigo en tu zona. O.A.V. enemigo en activo. Enemigo descendiendo sobre la zona. O.A.V. enemigo en activo. ¡Aplausos! 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 Nueva zona segura resaltada. O.A.V. enemigo en activo. Mercenarios han solicitado un helicóptero de suministros para extraer su dinero. ¡Emboscadlos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a solicitar un ataque aéreo. Petición recibida. Ataque racimo en marcha. ¡Aplausos! 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 Un equipo enemigo te está buscando. Ve con cuidado. ¡Aplausos! 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 Vamos a devolverte a la línea del frente. ¡A por ellos! ¡Sólo quedáis veinticinco! El gas está en camino, marcando nueva zona segura. Un equipo enemigo te está buscando. ¡Ve con cuidado! Liquidación activa. Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡UAV enemigo en acudo! ¡UAV enemigo en acudo! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Aguanta! ¡Vuelves a la acción! ¡Mucho cuidado! La ventana de resurgimiento se va a cerrar. Liquidación finalizada. ¡Los precios han vuelto a la normalidad! ¡UAV enemigo en activo! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Ataque aéreo! 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 ¡No! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡No hay más oportunidades! ¡Resurgimiento finalizado! ¡Avante camino! ¡La zona de la zona se ha trasladado! ¡Suscríbete al canal! ¡El gas está avanzando! ¡Preparad un reconocimiento zonal! ¡El UAV inicia el sobrevuelo! ¡Ya solo quedáis los diez últimos! ¡Hay que ganar! ¡El UAV no tiene combustible! ¡Volvemos para reabastecer! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Fusil de precisión! ¡Fusil de precisión! ¡Cogedlo! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! ¡Fusil de precisión! ¡Fusil de precisión! Quedáis solo 5, hay que acabar con esto. El gas se está acercando, trasladando zona segura. El gas está en camino. Gas en camino, la zona segura se ha trasladado. El gas os pisa los talones. Soldado enemigo cerca. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. El gas está en camino. ¡Victoria! ¡El entrenamiento vio sus frutos! ¡Victoria! ¡Victoria!